La 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 La, vengo a contarle la historia que le sucedió una tribu, que le sucedió una tribu, todos los días trabajaban de artesanos muy unidos, de artesanos muy unidos, eran hombres bien robustos y con sus cabellos finos, y con sus cabellos finos. Tenían sus chosas humildes, sus mujeres y sus hijos, habían buenos hierbateros, botánicos bien fluidos, tuvieron como sus dioses las estrellas y su brillo, a la luna le cantaban como su dios preferido. El ritual de los tambores lo bailaban con pinino, era el culto a su creencia y el temple que tuvo el indio, pero un día 12 de octubre quedaron muy sorprendidos, un trío de unas carabelas de repente han invadido, imponiendo su maldad de azotarlo sin motivo, desconocían todo esto a los hombres bien vestidos. Era la gente española por Cristóbal dirigido, por Cristóbal dirigido, finales del siglo XV, todo esto sucedido, los indios bien remolosos, atentos y precabidos, aquellos colonizaron a toditas esas tribus, hacia suyas a las indias, ultrajaban a los niños. Pilmente y cobardemente, vieron horror al cautivo, arrasando a aquella raza con acoso desmedido, en que de allí en adelante todos estaban sufridos, porque al poner resistencia mataban a aquellos indios. Pilmente y cobardes, ganancias mataban a aquellos indios, a las indios, a las indios, a los médicos, a las indios, a los médicos. y la 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 la, la 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 y la 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 la, basados en sus poderes despojaban a los indios, despojaban a los indios de tierras y pertenencias que habían construido, que habían construido, pero daban resistencia y luchaban aguerrido, y luchaban aguerrido, se bajaba el gran truna y el cacique con su estilo de nunca retroceder, defender lo que han tenido, Soroka y Mayer Granmara en combate se han caído, hasta Manaco asesina con la bestia que han traído, era una jaubia muy grande y un perro llamado amigo, a Huayca y Puro lo matan cuando él estaba dormido, le prenden fuego a su chota hasta llega a su destino, la historia de Venezuela relata lo acontecido, después de aquella masacre hasta esclavos atraídos, eran negros africanos, los guamaban con castigo, tuvieron 300 años viviendo en ese martirio, hasta que llega Bolívar y pa' ese el agresivo, y pa' ese el agresivo, liberan a Venezuela ya que el flujo desmedido, luchando honorablemente el triunfo lo ha conseguido, no mataban por la espalda, los llaneros son muy dignos, por eso voy orgulloso, de la tierra en que he nacido, ya no nombra y laborioso, donde habita el campesino, se respeta la bandera, se le tiene amor al himno, porque aquí hay un bravo pueblo, que dio muerta de escotismo, y el escudo representa libertad del oprimido. Gracias por ver el video.